El operativo Victoria 169 ejecutado en el Oro permitió la desarticulación de una organización delictiva dedicada al robo de vehículos de todas las marcas. La acción se da luego de dos meses de investigación realizada por la Fiscalía donde pudieron determinar el modus operandi. Y es poder visualizar vehículos, especialmente en la madrugada, ya que la gente está descansando y con el uso de llaves maestras proceden a abrir los vehículos y luego los sustraen. Fueron cuatro llenamientos los que se ejecutaron la tarde y noche de este jueves, tanto en Machala como en el Cantón Pasaje, donde una de las viviendas servía como centro de acopio de los automotores. Para poder ingresar, la policía tuvo que subir por una escalera para llegar al patio y abrir el portón de ingreso donde se encontró una camioneta que fue robada hace dos días. Donde se estaría guardando, acopiando los vehículos robados, los cuales posteriormente eran desarmados y se ha encontrado un gran número de evidencias que serán fijadas y levantadas por miembros del Departamento de Criminalística. Cabe indicar que según el propietario de la vivienda ubicada en el barrio Riberas del Jugones, esta fue arrendada hace dos meses por dos individuos. Sin embargo, nunca imaginó cuál era el propósito de los sujetos. Mira, sorpresa, como me encuentro ahorita en las paredes, pura grasa con repuestos usados de vehículos. El patio, el baño y varios cuartos estaban copados de las partes y piezas de los carros que a lo largo de estos meses han sido reportados como robados. Bueno, se acaba de encontrar un vehículo tipo camioneta que se encontraba reportado como robado desde hace aproximadamente dos días. Así mismo se ha encontrado gran cantidad de parte de carro, capó, puerta, retrovisores, partes del motor, incluso las herramientas que utilizarían para poder desarmar los vehículos. Los aprendidos fueron llevados hasta el comando de la policía Subzone Loro a la espera de la audiencia de formulación de cargos.